¡Vamos a Baiasule! ¡Vamos a Baiasule! ¡Vamos a Baiasule! ¡Vamos, vamos a Baiasule! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Como los días! ¡Cantribuda es una fiesta! ¡Es un saludo que está a esta! ¡Vos nos podemos perder! Somos nosotros, nos dejamos de navarles, hasta que los funerales, nosotros somos los de fe. ¡Vamos a la surre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a la surre! ¡Vamos a la surre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a la surre!